El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuéntanos qué función va a tener Panamá aparte de ser la sede Qué jugadores va a haber y quién va a ganar Decidme quién va a ganar Eso es lo primero Bueno, siendo la sede Claro, nos ponemos en el mapa de golf otra vez Últimamente eso es lo que está logrando la asociación de golf Que seamos más visibles para el mundo Que vengan más jugadores a Panamá a conocer Los jugadores nuestros son seis Mike Duh, Luis Calgiulo, Miguel Ordóñez, Julio Carbonell, Carlos Clemán y Guillermo Lewis Y bueno ¿Qué experiencia tienen ellos, Ricardo? ¿Cómo fueron escogidos para este torneo? Bueno, ellos Aquí en Panamá tenemos el ranking amateur nacional Donde los jugadores de handicap de index 5.4 o menos Son los únicos que pueden participar Así que tenemos los mejores amateurs jugando el ranking nacional Y los que están jugando ahora mismo Cuatro de ellos fueron escogidos por la tabla del ranking Dos Por ejemplo, Miguel Ordóñez Él tuvo una invitación directa del LAC Porque él estaba en el... En Estados Unidos, claro Así que él tuvo invitación directa Y ya había participado anteriormente en el LAC de República Dominicana Creo que también en el de Argentina Y esto... Luis Calgiulo Él ganó un torneo que tenemos amateur El más grande que tenemos que es el ISMIA Ajá Y el premio para el primer lugar era un puesto directo en el LAC Entonces, por eso él está... Entonces, los otros cuatro Eran los primeros cuatro lugares en el ranking nacional A finales de octubre Octubre o noviembre ¿Con quién se van a enfrentar? Porque va a haber jugadores de toda Latinoamérica Como ya nos contó Carlos en diciembre Bueno, sí Aquí por lo menos está Alejandro Tosti Alejandro Tosti Que es un buen jugador ¿Está en Argentina? Sí, está el que ganó el año pasado En el Chaplet Y ahí... Hay varios Hay varios Me escapan los nombres ahora mismo Pero hay... Hay bastante talento allá afuera Y bueno, esperemos que nuestros jugadores den la talla No, Carlos Es el mejor jugador latinoamericano rankeado Que es el chileno Joaquín Niemann Hablamos de él Sí, exactamente También está participando en el torneo Que casualmente entrevistamos en Coaching Golf Al entrenador Eduardo Miquel ¿Recuerdas? Efectivamente Por eso me acuerdo Y me acuerdo del jugador y del entrenador Efectivamente Que fue una entrevista muy interesante Cierto Exactamente Tenemos también al hermano de Carlos Ortiz de México Bolito Ortiz Que también está participando Jugadores de Uruguay Lástima que Juan Álvarez Que era el mejor rankeado de ellos Pues ya saltó al profesionalismo Y en general Los jugadores Colombia Que también llegaron Dentro del grupo Final el año pasado Entre los cinco Tuvo convertido Colombia También están aquí Así que va a ser un torneo Muy interesante Y el premio Que es el ir al máster de Augusta Que yo pienso que todo jugador de golf Siempre aspira Sí Invita Invita Así que esperamos tener un buen torneo Esperamos que aquí en Panamá Panamá definitivamente no es un país Aficionado al golf Eso es lo bueno de este torneo Que estamos tratando de introducir Se está tratando de introducir más personas Que participen en el golf Panamá tiene cerca de 13 canchas de golf El club de golf El club de golf de Panamá En su nueva sede Porque no hace muchos años está acá Inicialmente el club de golf de Panamá Estaba en San Francisco de la Caleta Y fue trasladado unos años acá Hacia esta área Y al nuevo club de golf de Panamá Él es el club de golf insignia de Panamá El primero Formado en su inicio En los comienzos de los 1900 Por personas norteamericanas y panameñas Así que es el primer club de golf Abierto aquí en Panamá Bonita oportunidad Una hermosa cancha de golf Preparado para este torneo Esperemos que el pueblo asista Venga a ver el torneo Y también conozca la cancha Porque este es un club privado O sea, no se puede venir Cualquiera Pero para estos cuatro días Va a estar abierto para todo el público Y es gratis Sí, es algo parecido a lo que ha pasado en Brasil Con las Olimpiadas Exactamente Exactamente Esa es muy buena No sé si fue la asociación La que lo consiguió Pero el que pensó en traerlo a Panamá Muy agradecido Porque es una oportunidad Que vamos a tener Muy poco De ver tan buenos jugadores Aquí en Panamá Ricardo ¿Tú estás entrenando A alguno de esos jugadores? ¿O has estado cercano A alguno de esos jugadores últimamente? ¿Has estado cercano A alguno de esos jugadores Últimamente de alguna manera Como coach O como entrenador O como miembro de la asociación panameña Que ha tenido que estar con ellos? Sí, o sea Yo los veo O sea, a varios los conozco Desde que estaban empezando en Gol Claro Hace años Pero Pero no, yo no soy instructor a ese nivel Yo soy instructor de principiantes, niños Y ahora con el trabajo en la asociación Doy pocas clases Estoy más administrativo Por decirlo así Doy clases aún, sí Pero a principiantes, a niños No al nivel Pero entonces, la selección de Panamá ¿Qué preparación tuvo para este torneo? ¿Participó en otros torneos internacionales? ¿Puntó con instructor? ¿Instructores preparados para eso? Bueno, cada uno de ellos Tiene su coach Pero no hay un instructor No, no, como el equipo No, no, ni un entrenador Hay un capitán Hay un capitán del equipo Que es José Pablo Uribe Ajá Pero él no es instructor Y ellos, el fogeo de ellos Han sido los torneos ranking Y algunos de ellos Por su posición en el ranking Han salido a representarnos En torneos internacionales Pero no han participado como equipo O como grupo en torneos En el área, en Latinoamérica No se prepararon durante este año En torneos Pensando en este torneo No, solamente los torneos estos Que te digo, los rankings Pero no como tú dices Yo te entiendo Como un equipo que es Vamos a calentar Y vamos a Se debió A jugar Exacto Una cosa es jugar Y otra cosa es jugar a este nivel Exactamente Mira, una cosa que yo he percibido En mis años de estar en golf Es que aunque tenemos Casi 100 años De tener Golf en Panamá Es recién que estamos Como que dice Caminando hacia La unificación Con Con todo el mundo Que ya tiene Muchísimos años De tener golf O sea, nosotros Yo siento Que nosotros estamos Empezando Nos faltan muchas cosas Esto es como Para mí Esto es como Una primera experiencia Y de aquí Tenemos que Tomar los datos Para futuros eventos Porque no eres tú El primero Que me preguntan Eso Me preguntaban Si teníamos psicólogos Que masajistas Que Sí, como debe ser Podemos contactar Mariana Claro Para eso estoy O sea, estamos Estamos como empezando Estamos dando Los pininos Es lo que yo veo Yo solo Solo trabajo Con los grandes Con lo cual No habría problema Trabajar con Panamá Y esto Y por favor Ricardo Pierde un poco de tiempo En tu vida Y dale unas clases A este señor Que yo creo Que le van haciendo falta Tienes que dame Mulligan Triligan Y todas las dadas Exacto Exacto Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a parar aquí Y hacemos la primera pausa Y a la vuelta Si os parece Hablamos en detalle De que van a ser Esos cuatro días De torneo Como se van a desarrollar Y que van a encontrar Las personas Que nos sigan Tanto aquí Como puedan ver En televisión Poco Pero lo verán Que se van a encontrar A lo largo De estos cuatro días ¿Os parece? Darme un segundo Y tras la publicidad Vuelvo enseguida Ok Volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio Señor Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway Disfruta el hoyo uno Al amanecer Madruga feliz Para jugar Odia que no le den paso A los del forzon Lento de adelante Le gusta la elegancia Del golf Le tiene pánico A un cambio En el grip Oye a la loca De la mente Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co W W W Punto Soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible En nuestras webs Coaching Guiongolf Punto es Así como Coaching Golf Punto es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Ya estamos aquí de vuelta Y estábamos hablando Precisamente De comentar Acerca de De que tenemos Por delante En estos 4 días Ciento y pico jugadores Cincuenta y tantos Cuarenta y tantos Veintitantos países Personas que Tienen mucho futuro Y una edad Entre qué y qué Contadme un poco Bueno Edad si no No sabemos Depende de la clasificación Que tengan No es por edad Sino que sean Amateur Y que estén Dentro del rango Sí Van a jugar En un formato De Metal Play Y que van a ver Un corte Estilo Pille El segundo día El viernes Hay un corte Dependiendo Del jugador Que vaya adelante El promedio Que tenga Ahí hay jugadores De 16 años Estáis diciendo Pero me figuro Que también habla De veintitantos O treinta años ¿No? Sí, exacto Treinta no Veintitantos ¿No, Ricardo? Exacto Estamos hablando De promesas Y ya con treinta y tantos O treinta Ya no eres una promesa Ya eres un veterano ¿No? Un veterano En este deporte Bueno Entonces En el ranking De esa clasificación Me estáis diciendo Que el número de uno Está Chile Este Este chileno Que hablábamos Con su entrenador Que está en el puesto Número 7 El ranking Amateur El ranking mundial Y que ocupa La primera posición En el ranking Latinoamericano Latinoamericano Exactamente Perfecto Bueno Y ¿Dónde se va a realizar El En el club Donde estáis Que no lo hemos mencionado Todavía Sí En el club de gol De Panamá Perdón En el club de gol De Panamá Como le expliqué Antes El club insignia Aquí de Panamá El primer club de gol Que hubo Y es Pero en su nueva sede Acá en el área De Cerro Viento Porque anteriormente Como le expliqué Estaba en el área De San Francisco Una cancha De 18 hoyos Bastante difícil Tiene elevaciones Tiene agua Una 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 cancha exigente Ha sido muy bien Presentada Para este torneo Bueno Adecuada Y preparada Para ello ¿No? Así lo cree La asociación De gol de Panamá Ricardo Correcto Correcto Y también Algo que atrajo Esto Es como En este mismo campo También se juega Una parada Del web.com Así que Esto ya se ha hecho Como por 13, 14 años Consecutivos Así que También eso Fue también Algo que Ayudó Claro Ayudó Claro La presencia De la segunda división De la PGA ¿No? Con el web.com Evidentemente Ha ido permitiendo Que avance Toda esta situación Yo lo que estoy Viendo últimamente En el golf Latinoamericano Por lo mucho Que estoy aprendiendo Gracias a Carlos Y a gente como tú Que trae Ricardo Y gente que Conecta con nosotros Desde Argentina Desde Chile Desde mi otro París Colombia O desde Venezuela Como Eduardo ¿Verdad? Que Eduardo Pérez París Es un Un gran conocedor Del golf Venezolano Panameño Y colombiano Y latinoamericano En general Lo que estoy viendo Es que Algo está pasando En el golf Latinoamericano Donde se está Empezando a ver Una progresión Y una apertura De puertas Como si no fuera Ya tan elitista O intentara No ser tan elitista Y tan circunscrito A grandes fortunas ¿No? Que hasta ahora Estaba así ¿No? Precisamente Esa es La misión Una de las misiones Primordiales De nuestra asociación Hacer crecer El golf En Panamá Y que no sea Tan elitista Sabemos que el golf No es un deporte Tan barato No, nunca Pero lo que estamos tratando Es que sea más accesible A las masas Tratando Por eso Hacemos esto Los rankings Y tenemos Varias cosas Programadas Ahí para el futuro Para ir Incluyendo más gente Pero bueno Panamá Un país Sin impuestos Y libre En comercio ¿Cuánto vale Un saco De Palos De golf Estoy seguro Que tiene que ser Más barato Que aquí Bueno No sé Aquí En Panamá El precio oscila Desde 250 dólares Hasta ya 1000 2000 Ya dependiendo Todo de la marca Obvio Evidentemente Evidentemente Pero una marca Media No importa Mencionar las marcas Un Callaway Normal De principiante ¿De qué precio Estamos hablando? Callaway Ese pues está Como en 250 300 Y hay unos Callaway Que son bien Económicos Efectivamente Pero ya Cuando son las líneas Más Pro Ya está El set de hierro Nada más te cuesta Como 700 800 dólares Evidentemente La mitad que aquí Aproximadamente La mitad que aquí Que se nota O sea Panamá es un país Favorecido por Por su clima Por la temperatura Por sus mujeres Por Esa manera especial Que tienen de beber ron Y sobre todo Por los precios Por los precios De De las cosas Que son infinitamente Más baratas que en Europa Evidentemente ¿No? Sí Ese Bueno Así se ve de allá Y otra Y otra facilidad que tiene Panamá Que Las canchas de gol Por lo menos aquí en el centro De la ciudad de Panamá Tenemos Dos canchas Que están relativamente 30 minutos En el centro de la ciudad Y que puede jugar cualquiera Desde turistas Hasta personas locales Sin tener que ser afiliados Ni pertenecer como España A una federación Para poder jugar Aquí cualquiera puede jugar el gol Pero estamos hablando De De clubs De 18 hoyos 9 hoyos Largos 18 hoyos 18 hoyos Aquí No tenemos Cancha de pichampo Todavía Todas son canchas De 18 hoyos Una sola cancha De 9 hoyos Es la de Bijao Pero esta en el área De la playa Pero se juega Dos veces Los 9 hoyos Por el que desean Bueno Es lo bueno Y realmente Ninguna cancha Está más de hora Hora y media Del centro de la ciudad Está relativamente cerca Para poder jugar Exactamente O sea que eso Se nos facilita Todo para poder jugar el gol Oye Y que tiempo Hay previsto Para estos días Me figuro Que es una época Excelente Del año Por eso se ha seleccionado La prueba ahora Si es correcto Es que usualmente Empezando el año Es nuestra temporada Más seca Y que Es propicia Para tener Torneos Así de Varios días Porque por lo menos Se pronostica Que no va a llover Y si llueve Es una llovina leve Ya tú sabes Que en Panamá Tenemos dos estaciones La lluviosa Y la menos lluviosa La menos lluviosa Ahora mismo Y llueve todo el año El cielo que están viendo Ahí es el cielo De esta época Este es Panamá En esta época Hasta marzo Y comienzo de abril Con treinta y cuantos grados Exacto Con treinta y qué grados Treinta y dos Treinta y tres grados Treinta y cuatro Esta es la época acá En mucha humedad Pero bueno En esta época También hay muchas brisas Eso ayuda bastante Deben estar bien hidratados Los jugadores Porque el que no está Acostumbrado a este sol O a este calor Va a penar Porque son cuatro días Caminando Que este sol mata Sí, se nota enseguida Oye, ¿qué más eventos Tenemos a lo largo Del año Por parte de la asociación De golf panameño? Bueno, a través del año Todos los meses Tenemos organizados Los torneos de ranking Amateur Que son los mayores De 18 años Y sub-18 Todo el año Y en mayo En mayo Tenemos programado Nuestro torneo El evento Amateur más grande Que hacemos en Panamá Que es el torneo Ismian Que es un torneo De cuatro días Son dos fines de semana Y cada día Juegan en un campo Diferente Y se nos suman Casi 250 jugadores 300 jugadores Entre hombres Y mujeres También los niños Los que quieran Incribirse Y entonces Lo hacemos Por categorías Es el torneo Más grande Que hacemos Tenemos en mente Hacer un torneo Internacional También Pero no quiero Hablar mucho de eso Porque todavía No está concreto Pero queremos hacer Pero queremos hacer un torneo Internacional Por eso que le digo Estamos progresando Así como Recibimos Invitaciones De diversos países Para que nuestros jugadores Nuestros mejores jugadores Vayan a representarnos Nosotros ahora estamos viendo La posibilidad de hacer uno E invitar a las otras federaciones Que Que vayan para allá Claro Ese es uno de los planes Que tenemos para este año Bueno Si necesitáis Algún amateur Buena promesa De 50 años Me llamáis a mí Que voy encantado Que voy encantado Handicap 6 Y a vuestra disposición Hago lo que sea Por jugar allí Pues en principio No hay pruebas Del web.com O ya no se hacen pruebas En Panamá Del web.com Claro No sé si va a ser patrocinado Por Claro este año O no Pero normalmente Siempre hay una Exacto Hay una ronda Aquí en Panamá Tengo que averiguar Para ver Que va a tener El patrocinio este año Porque tienes que Aparecer en ella Carlos O sea Vete preparando Que estamos preparando el año Entonces tienes que estar ahí Acreditado Patrocinado por Claro Por la compañía De telefonía móvil Colombiana y panameña Exactamente Exactamente Bueno pues si queréis Si queréis Yo creo que lo podemos dejar ahí Que hemos hecho Un programa agradable Simpático Es la primera vez Que Carlos se enfrentaba Al tema Del cámara Y De voz Y de audio La verdad es que Ha quedado muy bien Y yo os agradezco Que estéis ahí ¿Quieres tú decir algo más Ricardo O tú Carlos Decirte No Bueno Qué más Qué más decirle Bueno A todo ese Público golfista Que está allá afuera Viéndonos Y escuchándonos Desen una vueltita Por Panamá Vengan a conocer Les va a encantar Seguro les va a encantar Y Mi contacto Déjalo libre No importa Vale Trato de hacerlo Lo pongo Por correo Whatsapp Lo que sea Con mucho gusto Les otendemos Cuenta con ello Que lo voy a poner Cuéntame tú Carlos Bueno Agradecerle A usted Mariano Primero que todo Por la oportunidad De dar a conocer A Panamá En el mundo del golf Como siempre Y Latinoamérica En general Invitar Invitar a todos Los que estén cerca Que puedan llegar Aca a Panamá Hay cuatro días De buen golf Una hermosa cancha Aprovechen y vengan Y conozcan La cancha Del club de golf De Panamá Y mantendremos informados A través de nuestro Twitter A través del Twitter De Coaching Gold Radio De toda la información De lo que va a ir pasando Y trataremos De tener otro programa Antes que termine el acto Yo creo que sí Los jugadores Que Que Clasifican Para la ronda final Que Lo que nos interesa Y dar a conocer El ganador ¿Qué día te parece Que podamos hacerlo Por planificarlo un poco E intentar hacerlo Lo más en vivo posible? Sí, bueno Ya el viernes Tenemos Los jugadores Que van a estar En la ronda final Podemos hacerlo El sábado O podemos hacerlo El domingo Bueno Puede ser el sábado En la tarde Que ya más o menos Sabemos cómo van Quién va a jugar Y quiénes van a ir En la ronda final Del día Pues Además mañana Van a dar a conocer Esa es otra cosa importante ¿Cuál va a ser el país Que va a tener el LAC Para el próximo año? Ah, muy interesante La información también La vamos a tener Y mañana temprano Mañana tan pronto Lo tengamos Les informo Para que sepan Qué país Va a tener el LAC Del 2018 Ok Pues entonces Jugamos con eso Y lo comentamos así Y tú y yo Luego decidimos Yo creo que el sábado Por la tarde Sería un buen momento E incluso Para transmitir en directo Si ya te animas Radio y televisión Y Cuidaros mucho Y hasta el siguiente programa ¿Os parece? Que será el sábado Por la tarde Cuidaros Chao Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Es un teléfono Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La edificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas Españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tiguan ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Golf Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!